¿Está buscando una madre? ¿Qué es esto? Y conociendo a mi hijo, se engancha. ¿Y qué pasa después? Dalila, pues. Porque en realidad, de verdad, es mayor. Aparte es la mamá de la Kimberly. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas eso? Yo no sé si le va a ir a otra cara. ¿Tú crees esto? ¿Vas a ver qué dice Mónica Sanchez? Charito aún no conoce a Dalila, la mujer que tiene ilusionado a Joel, una mujer que es madre de familia y algunos años mayor que su engreído. Ella aún no sabe lo que se le viene. Vieja, me enamoré. Me enamoré. Cuéntamelo todo, Joel. Tú tenías razón, fe, vieja. Es la cuestión de mirar para adelante nada más y olvidarse de la sex, fe. Exacto, mi amor. Felicitaciones, hijo mío. No sabes lo feliz que me hace. Mónica Sanchez sabe cómo actuará Charo cuando este encuentro se llegue a dar. Está buscando una madre. ¿Qué es esto? Y conociendo a mi hijo, se engancha. ¿Y qué pasa después? Se enamora. ¿Y qué pasa después? Llora. Y yo no quiero que le vuelva a romper el corazón. No tengo nada contra la señora y contra las edades. Pero a mi hijo, no. A mi hijo, no. No quiero que le partan el corazón. ¿Qué cosa? Sí, ahora, si me preguntas a mí, Mónica, yo lo celebro. Bienvenida sea la juventud. Pero Charo no. Charo es un clásico. Pues Charo es más conservadona, ¿no? Además, una cosa es una mujer contemporánea mirando a un hombre más joven y otra cosa es una mamá mirando que a su crío se lo puede llevar una de su edad. Es diferente. Así que nada, está bonito. Ahí nos estamos divirtiendo. Como muchas madres y familia, Charito tiene un ideal de pareja para sus respectivos hijos, en especial para Joel, la enamorada ideal es Macarena. No, no entiendo. Vino todo emocionado. Yo creo que es claro que ella asumió que está enamorado de ti. Ay, no, Charito, sigues con eso, ¿eh? Joel está buscando retomar con alguna de sus ex, lo cual me parece un gravísimo error. Pero bueno, él es así, no, ya sabemos. Macarena, lo presiento como madre. Ay, no, Charito. Mira, ha venido y me ha dicho que tiene un amor, que es una chica nueva, que estaba frente a sus ojos y no lo había visto, que yo tenía razón. Es evidente que está hablando de ti. ¿Tú crees, Macarena? Por favor, consideran. Ustedes harían una hermosa pareja. Charo es una madre conservadora, es una madre clásica y además tiene muy claro que Macarena es la chica que podría encarrilar a su hijo y acompañarlo bonito. Y además está en fe, está convencida, está trabajando en ello y pum, vienen a irrumpir acá, a distraerlo. No puede ser. La actriz destacó además el trabajo de los jóvenes actores que se han sumado a la serie. Y la verdad que muy contenta también porque ha venido todo este elenco joven, nuevas historias. La familia Montalbán se ha consolidado bastante bien, están escribiendo bonito, Giovanni estupendo. Así que la verdad que sí, lo que mucha gente decía es más de lo mismo en realidad, era darle tiempo, ir tejiendo de a poco, ir que se vayan familiarizando con los nuevos personajes y ahorita sí, la serie se está reinventando, ¿no? Tienen nuevas historias, tienen nuevos momentos. Bonito, bonito. Estamos muy contentos y como siempre muy agradecidos con el público que son hermosamente generosos con nosotros. ¡Hala! Todavía no puedo recuperarnos del baile anterior. ¿Otro bailecito? ¿Otro bailecito? No, mejor traen la pausa, ya, vamos a reposar. ¡Tres aguitas para mí! ¡Gracias!